¿Qué tal mis entrenadores? Bienvenidos a otro video para el canal. Bien chicos, el día de hoy vamos a aprender a tener Mega Energía Infinita para que puedas Mega Evolucionar a cualquier Pokémon que necesites Mega Evolucionar como puede ser Vidru, Charizard, Gengar, Binazor, Blastoise, Aomasnaut, etc. Si eres de esas personas que no pudieron hacer incursiones para poder conseguir esas Mega Piedras o Mega Energías puedes el día de hoy tuve una solución sencilla para que puedas Mega Evolucionarlo sin haber hecho esas incursiones. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! Lo primero que tenemos que hacer chicos es ir a una página muy conocida que es CFOvercell también sí o sí tienes que tener instalado el Fly. Si no lo tienes instalado querido entrenador te voy a dejar el link aquí en el comentario fijado para que puedas instalarlo de manera inmediata. Bien, entonces vamos a la página de CFOvercell en Google. Bien, una vez que estemos en CFOvercell ya es una página para Flys que te da un montón de alternativas para poder jugar mejor en modo Fly. Ya chicos, entramos a la página y nos vamos a la opción de generar rutas de misiones que la podemos encontrar aquí. Una vez que hayas entrado a generar rutas de misiones lo que vamos a hacer es entrando al juego buscar un mapeo RA. El mapeo RA se consigue en cualquier gimnasio chicos ya o cualquier pokeparada. Es una misión que siempre tiene que estar allí en nuestras investigaciones ya. No te ocupa espacio así que no se preocupen. Si o si van a poder ocupar tres misiones más. Ahorita les explico cómo van a conseguir el mapeo RA. Listo. Seguido de eso nos vamos a ir hasta abajo. Y vamos a llegar a la opción de las megas. Víctor, ¿qué es esto? Pues son misiones mis hermanos. Son misiones en las cuales ustedes van a poder conseguir esa mega energía o mega piedras que ustedes requieren para poder mega evolucionar a su Pokémon y sin necesidad de estar haciendo incursiones. Ya. Entonces tenemos a Binazor, Charizard, Blastoise, Vidrid, Pidgeot, Abomasnau. Ya. Si quieren otro tipo de misión de otra mega pues esto se actualiza. Recomiendo siempre estar chequeándolo. Vamos con Charizard, ¿ya? Ahora aquí tiene dos opciones para tener a Mega Charizard. Dice la misión 1. Damas, poder un Pokémon cinco veces o captura diez Pokémon tipo fuego. Ya depende de ti qué misión quieres, ¿sí? Vamos por Damas, poder a un Pokémon cinco veces. Presionas allí y le das en Generar. ¿Ya? Como te puedes dar cuenta hay un montón de coordenadas. Dice Kit 1. En cada Kit hay tres coordenadas. Quiere decir que hay tres misiones. ¿Sí? Kit 1, Kit 2, Kit 3. Vamos a ver hasta cuándo sale. Ah, está Kit 21. Me dice aquí, lugar Nueva York. Recomiendo hacer estas misiones, chicos. De 10 de la mañana a 10 de la noche, horario local de Nueva York. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de madrugada, estas misiones ya no están. ¿Sí? Eso ya está comprobado. Hay personas que piensan que pueden hacerlo también de madrugada. Y me mandan comentarios y me dicen, Víctor, no hay ninguna misión. No hay ninguna misión. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué? Porque no estás haciendo en el horario local. De 10 de la mañana a 10 de la noche, horario de Nueva York. ¿Ya? Dice el número de total de recompensa 610 Mega Energía. Esto es un montón, bro. ¿Ya? Tienes para todo un año de Mega Charizard. Ja, ja, ja. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente copiar la coordenada. ¿Ya, chicos? Copiamos la primera coordenada. Y con esta coordenada nosotros nos vamos a ir a la cuenta de Pokémon Go. Ya. Copiamos aquí la coordenada. Y nos vamos a la cuenta de Pokémon Go. Una vez que estemos en la cuenta de Pokémon Go, nos vamos a la opción de teletransportarse. Pegamos las coordenadas y automáticamente nos vamos a otro país. Ahora, lo que sí o sí tenemos que hacer, chicos, es chequear que tengamos el mapeo R.A. ¿Sí? Y como se pueden dar cuenta, chicos, dice escanea algo que está errado. Bueno, es una misión. Mapeo R.A. Ya. Esto no ocupa espacio. Bien, ya estamos en la ubicación donde supuestamente está la Mega Energía. ¿Sí? Ok. Hemos girado la Poké parada y ahora hay que verificar. Da más poder a un Pokémon cinco veces. 10 Mega Energía de Mega Charizard. ¿Sí, chicos? Ahora nuevamente volvemos a la página Fly. Una vez que estemos en la página Fly copiamos la segunda coordenada y nos vamos nuevamente a la cuenta de Pokémon Go. Bien, estando en la cuenta de Pokémon Go, chicos, vamos a la opción nuevamente de teletransportarse. Sí, las coordenadas estaban ahí copiadas. Y de manera inmediata nos vamos a otra ubicación. No se olviden de siempre activar el Call Down Timer, ¿ya? El Call Down Timer o tiempo de Call Down, si eres nuevo, te dice cuándo tienes que esperar para poder hacer una acción en el juego. Que es una acción en el juego, girar Poké paradas, tumbar gimnasios, atrapar Pokémon, ¿ya? Mientras esté en cero tú puedes seguir jugando. Si sale unos minutos, si te sale un minuto tienes que esperar un minuto para que puedas hacer una acción, ¿ya? Si sale dos minutos igual, entonces aquí me sale cero, entonces ya puedo girar la Poké parada, ¿ya? Porque no olvidemos que siempre hay una distancia prudente de misión a misión. Por eso tendremos que aprender a respetar el tiempo. Ok, ahí está la misión de las Megapiedras, ¿ya, chicos? Nuevamente vamos a la página Fly. Ok, ya estamos nuevamente en la página Fly, chicos. Acabamos de copiar la tercera coordenada y ahora sí nos vamos a la cuenta de Pokémon GO. Bien, ya estamos en la cuenta de Pokémon GO. Ahora otra vez pegamos la última coordenada. Y como te puedes dar cuenta, arriba que dice 1 minuto 11, 1 minuto 10. Es lo que hace un momento les estaba comentando del Call Down que tienen que esperar, ¿no? Entonces el juego me está diciendo, Víctor, espérate que el tiempo termine para que puedas realizar una acción. Esto siempre hay que activarlo, chicos. Cuando nosotros vayamos de un país a otro país, ya que esto nos ayuda a jugar correctamente en modo Fly. Bien, chicos, acaba de terminar el tiempo del Call Down. Sí, ya está en 0-0. Ok, giré nuevamente la Poké parada. Bien, como te puedes dar cuenta, ahí dice da más poder a un Pokémon 5 veces. Entonces la misión es muy sencilla, ¿ya? Porque también había otra misión, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en la página hace un ratito que decía Captura 10 Pokémon de tipo fuego. Eso demora un poquito, ¿no? Entonces esto de dar más poder a un Pokémon 5 veces es muy fácil. Ya, el truco es el siguiente. Vas a ir al Pokémon más bajo de PC, ya que tengas. Por ejemplo, aquí tengo un Pikachu de 37 de PC. Entonces, cuando el Pokémon es lo más débil posible, al momento que tú le das más PC, te cuesta poquísimo. Pues acá, ¿cuánto me costará? Mil máximo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1.600 polvitos. No es nada. Ya, automáticamente ya hice las misiones. Si, no me hace casi nada de polvos. Y de esa manera, queridos entrenadores, pues, estaríamos canjeando, ¿cuántas megapiedras sería? Vamos a chequear, ya. 30 megapiedras y sin necesidad de estar haciendo incursiones. Espero que les sirva este video, chicos. La verdad que sirve bastante y encima te ahorras de estar haciendo incursiones. No olviden de suscribirse al canal. Yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad.